Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós No, por favor no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor Qué difícil será vivir Tú eres un ángel Tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Porque tú Eres un ángel Porque tú Eres muy buena Yo volveré Regresaré Adiós, adiós No, por favor no llores No, por favor no llores Tú Eres un ángel Tú Eres muy buena Yo volveré Yo volveré Regresaré Porque tú Eres un ángel Porque tú Porque tú Eres muy buena Yo volveré Yo volveré Yo volveré Regresaré Regresaré Regresaré